¡Parsa! Banda, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video del Jalapeño del Momento. La escuela, nuestra segunda casa, y aunque no lo crean, sí lo es. Aplica en todo. Te dan órdenes. Sánchez, necesito que me traigas estas copias para la próxima clase. Ok, pero... Tienes que limpiar. Y no se van hasta que recojan toda la basura. Y al igual que en tu casa, hay castigos. Así que prepárate, tráete la coca, el refresco, las papas, porque el tema de hoy es el siguiente. Así es, hoy conoceremos y analizaremos todos esos castigos que se ponen en la escuela diario. De este hay dos tipos. Tenemos el reporte interno, los cuales son aquellos que te anotan y van sumando tus reportes a tu experiente. Estos solamente se quedan en la escuela. Y también tenemos al reporte externo, que es aquel en el que te daban un papel para entregárselo a tus padres y tenían que ir firmado el día siguiente. Aunque si somos honestos, como todo buen estudiante, nunca entregábamos ese reporte. Incluyo a mí, porque yo tampoco lo hacía. Pero analicemos una cosa. En el reporte interno, solamente se quedaba en tu expediente, en la escuela. O sea, solo quedaba entre el maestro y tú. Tus padres no se enteraban. Y en el reporte externo, pues solo mentías. A ver, Agustín, ¿por qué te dieron este reporte? Ay, Amar. Es que Israel llevó tequila, pero yo no tomé. O luego no lo entregabas. El problema era que al día siguiente tenías que pasar desapercibido en la escuela. Y obviamente por tu excelente actuación, te terminaban descubriendo. Oye, a ver, Agustín, por favor, vienes para acá. Madre. En este sí valías verga. En este te mandaban un formato citando a tus padres. Y ustedes dirán... Ah, pues si pues te lo entregabas. Pues no. Pues aquí si no lo entregabas, llamaban a tu casa. Y pues obviamente te iba peor. Hola mamá. ¿Por qué tienes esa víctola? Con que querías estar tomando en la escuela, ¿no? No mamá. No. Eso no es cierto. No. Por favor. Así que... Así es que mejor entréguenlo. En este sí ya te había cargado la verga. Porque de esta ya no te salvas. Y si te lo daban era porque ya habías hecho algo extremadamente malo. Obviamente, dependiendo de la acción, pues eran los días que te ibas suspendido. Pero analicemos. Técnicamente les están dando un premio porque les quitan clases. ¿Qué oías suspendido? Agh. No. Tanto que yo amo la escuela. Agh. A mí todos me la pelan. A mí todos me la pelan. A mí todos me la pelan. Me la pelan. Me la pelan. A mí... ¿Lo ven? Lo bueno sería idear o retomar viejos castigos. Limpia los pizarrones. Vas a cargar 50 libros por una hora. Abre las patas. Ya, sí, 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 sí. Ya, resulta, resulta, ¿no? Que solo a mí me decía mi maestro de sexto año de la primaria que abriera las patas. No se hagan. Ustedes también se lo hacen. Ok, mejor quitemos esa última. Pero sí se deberían de idear castigos, no regalos. Y bueno, parzas, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el video, que se hayan entretenido un poco con el humor de Currysporting Games. Si te gustó este video, pues, ¿qué más? Por favor, házmelo saber. Déjame tu like aquí en la parte de abajo. Y por favor, comparte el video con tus familiares, conocidos, amigos o bajo tu responsabilidad con tus maestros. También, si eres nuevo en este chulo canal, pues, recuerda suscribirte aquí en la parte de abajo. Y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un nuevo video, YouTube te notifique que acabo de subir un video. También aquí te dejo mis redes sociales oficiales. Por favor, no aceptes limitaciones. Estas son las reales. Yo soy Currysporting Games. Esto ha sido todo de mi parte. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Chau.